Y no mueres de calor, en esta habitación no se puede respirar, abres la ventana, es mucho peor, hay fuego en el balcón, ¡arriba, pilla! Arden, arden los poros y los pecados, arden las sombras de tu pasado, arden el llamas nuestros abogados. Arden, arden los pares y los desiertos, arden la culpa de vuestro deseo, y las palabras que llevan veneno, ¡madre, lo canta! ¿Por qué? ¿Por qué? Llevo su dispendio sin control. Aunque empieces a correr, incluso lo que piensas es abrazador, como la luz del sol ya no quieres escapar. Me gusta ver el lomo en cada rector, y el brillo pegado de fuerte. Arden, arden los poros y los pecados, arden las sombras de tu pasado, arden el llamas nuestros abogados. Arden, arden los poros y los pecados, arden la culpa de vuestro deseo, y las palabras que llevan veneno, ¡veneno! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! Es el incendio y el papá, son los incendios ¡Arriba! Carreteras infinitas para ustedes. Carreteras infinitas para ustedes.